muy buenos días cuponeras el día de hoy ando aquí nuevamente en la tienda de family dólar nos dejamos venir a la tienda porque porque hay una gran oferta en las toallas de papel del bounty ahorita les voy a mostrar cuáles son déjenme ver o aquí están miren en las toallas el papel están hasta atrás pero aquí están estas estas son las que estoy buscando tienen como este circulito rosa rojo no sé qué color lo ven ustedes pero son estas nada más no están calificando otras son las del paquete de dos están a precio regular el precio regular es a 6 dólares y ahorita están a 3 dólares y tenemos un cupón para ellas de un dólar para las que no lo han utilizado ninguno de los dos o que han utilizado uno en la aplicación hay dos cupones pueden estar usando uno de ellos yo como tengo varias cuentas pues yo sí tengo estos cupones y voy a llevar dos toallas para esta transacción para cada transacción para uno para una sola transacción voy a llevar nada más una porque pues ya gaste gaste los cupones más aparte pues no hay más estas son todas las toallas que hay y pues yo me las voy a estar llevando se me hace excelente el precio para pagar dos dólares por un paquete de estos que cuestan seis pues se me hace muy bien y yo me las voy a estar llevando las que encuentre nada más son estas las que hay aquí pues yo me las voy a llevar porque a mí me gustan mucho estas toallas y sé que para volverlas a conseguir ese precio pues se me va a hacer un poco difícil después de todas formas voy a ir a checar allá atrás para ver si hay más ya no voy a llevar más si es que hay más porque pues yo ya no tengo cuentas ni cupones pero de todas formas quiero checar a ver si hay por aquí más creo que no miren ahí está el espacio de donde ayer me llevé las otras más grandes eran las únicas que había ayer esos tres paquetes y pues me lo llevé ahorita por aquí pues no veo ningún otro paquete de estas de dos si hay más pero pues no están calificando los otros para que no se vayan a equivocar y llevarse los otros luego tengan que pagar el precio regular o les dé pena regresarlas por aquí ando checando a ver si por aquí hay más ya que por aquí mire para papel pero no aquí no hay miren estas son las otras de las que les hablo estas están más grandes están más como más gruesas pero estas no son tienen que tienen que ser las otras que les mostré estas no tienen dibujo en la servilleta ni nada por aquí les voy a mostrar miren estas están a 9 para que no se vayan a equivocar nada más porque sea paquete de dos y se las vayan a llevar bueno déjenme pagar ahorita les muestro bueno chicas pues yo ya salí de la tienda y si me las estuvieron vendiendo a ese precio ayer mire algunos comentarios de que no se las quisieron vender de que las cajeras se las quitaron que porque no se las pueden vender a ese precio no entiendo por qué si en la tienda están a precio rebajado tienen que vendérsela a lo que estén en la tienda igual cuando las cosas están en un centavo tienen que venderla nada más que ahí si casi no yo creo que es rara la cajera que se las quiera vender aquí en mi tienda las cajeras son bien buenas personas y me comentaron sobre qué es las cosas como por ejemplo esto del papel y hay otras cosas más que están a mitad de precio y yo les pregunté por qué había veces porque a veces no se las querían vender a la gente y dijeron que pues no sabía que era que tenía que vendérselas mientras el producto se encontrara ahí en la tienda yo en las cuentas que no había utilizado pues tenía dos cupones de un dólar y pues se me aplicaron perfectamente para las para los dos paquetitos de toallas y por aquí les voy a mostrar para que después no empiecen que no es cierto y que no sé qué tanto ya ven que ayer me comentaban mucho de eso de que no era verdad muchas veces no les muestro y el recibo porque me pongo a grabar otros vídeos o me pongo a hacer otras cosas a veces saliendo de la tienda pues lo primero que hago es irme a la otra tienda a grabar o así pues porque el día se me pasa bien rápido pues siempre me la paso haciendo una cosa otra siempre me la paso ocupada pero créanme que todo lo que yo les muestro es 100% 100% real y muchas veces me han comentado que en las tiendas pues no se les aplican los cupones no sé por qué razón a mí si se me aplican pero si es sabido que en ciertos estados o ciertas tiendas pues no no les funciona no sé por qué yo pienso que tiene que ser igual pero pues no sé pero bueno mucha plática por aquí les voy a mostrar el recibo ahora si miren aquí está el precio regular era de 6 y está ahorita mitad de precio por tres por aquí está el cupón de un dólar en este en esta transacción nada más pague una aquí está dos dólares y más los impuestos por aquí les voy a mostrar mostrar otro y esta fue otra transacción aquí fueron dos aquí tenía dos cupones en esta cuenta aquí está seis dólares precio regular y pues se me descontó para cada paquetito de toallas se me estuvo descontando un dólar y me quedaron me quedó pagar cuatro dólares más los impuestos así que yo les recomiendo que salgan corriendo a su tienda y chequen en muchas tiendas si están a mitad de precio para que estén aprovechando esto porque para para estas toallas se me hace muy bien porque el precio regular es seis dólares por lo regular pues no se encuentran así a este precio por dos dólares el paquete que estaba en seis no no se encuentra casi ese precio y pues hay que aprovecharlas todas las que se puedan con las cuentas que se puedan hay que aprovechar todo bueno chicas yo las voy a dejar para que salgan ustedes a sus tiendas y puedan aprovechar esta buenísima compra las dejo y nos vemos en un próximo vídeo y